Con hechos, Querétaro impulsa cambios profundos en materia de seguridad y de justicia. Implementamos un sistema de justicia oral más eficiente. Fortalecimos nuestras corporaciones y sus capacidades mediante una coordinación plena. Somos uno de los estados con sistema integral digital para promover la denuncia y combatir la corrupción. Con decisión, mejoramos tu calidad de vida. Todo camino tiene un destino. Querétaro es el camino. Pancho Domínguez, Gobernador. Primer Informe. ¡Gracias!